Empieza la dictadura con un sabor muy amargo, con el valle de los caídos y miles de fusilados. Otros se van al exilio, España han abandonado, pues ya no era aquella España por la que habían luchado. La España de la posguerra es un lugar desolado, y ya ni los falangistas están contentos con Paco. En el monte están los maquis, todavía no han claudicado, pero no hay gran resistencia, porque son exterminados. A autarquía y cerveza fría, el país ha quedado aislado, ni la entrevista de Endaya siquiera cambiará algo. Milana Stray siendo infiel provocaría un escándalo, los valores legionarios fueron sobrevalorados. En aquella época la cultura es un páramo, hay algunas excepciones, Salvador Dalí pintando, Pascual Duarte y su familia, Conchita Piqué cantando, el concierto de Aranjuez, casi todo es censurado. El catalán y el euskera no son a menudo hablados, España es una y grande, lo de libre no está claro. Llegando el 47, aquel día 1 de mayo, se convoca una gran huelga en todo el País Vasco. De esta forma los obreros expresan un gran rechazo, aunque por supuesto Franco no se ve debilitado. Llegan los años 50 y Franco irá negociando relaciones exteriores, quiere más países aliados. Debido a la Guerra Fría, el tío Sam, interesado, pone bases militares y en España se ha instalado. Eran tiempos de ir a misa, de inaugurar más pantanos, se fabrica en los 600 y va creciendo el mercado. De poetas Gabriel Zelaya, Agustín García Calvo y en el Teatro Vallejo o Alfonso Sastre brillaron. También es en estas fechas que el futuro rey Juan Carlos, empuñando una pistola, pasó a no tener hermano. Poco después se fundó ETA, aunque en matar a altos cargos, sin ofender, pero digo que Juan Carlos se ha adelantado. Entramos en los 60 con ritmos yeye sonando, libros de Miguel de Libes y obras de Miró y Serrano. El verdugo de Berlanga o bien Conchita Velasco. Sara Montiel y Marisol la pantalla han conquistado. Empieza el desarrollismo y más crecimiento urbano. Sol y playa están de moda y turistas van llegando. España se moderniza, pero algo no ha cambiado. Que sigue siendo fascista, no han conseguido engañarnos. Si aquí buscas democracia, creo que te has equivocado. Sigue mandando el régimen y nos siguen torturando. La oposición va creciendo, algo de poder ganando. Sirve como ejemplo de esto Melitón acribillado. Se les ha fugado el lute, camina o revienta Chacho. Son tiempos de resistencia, se acaba el tiempo de Paco. El caudillo está muy viejo, tendrá que ser reemplazado. Y para ellos elegido un tal Luis Carrero Blanco. Pero son tiempos muy duros. ETA planea un atentado. Al Gala tiene un buen plan que ahora están preparando. Es el año 73. Hay a Monal en un sótano. Y de un momento a otro, Carrero Blanco ha volado. El régimen se tambalea. Otros países presionando. Últimas penas de muerte, la cafetería rolando. Un buen 20 de noviembre, por fin se muere el jefazo. Españoles, Franco ha muerto. Nos anunció Arias Navarro. Una curiosa transición, algunos han preparado. Ni jueces, ni policías, ni ministros condenados. En otros países al menos, les quitarían de sus cargos. Aquí todo sigue igual. Pocas cosas han cambiado. En Gasteiza hay un triste día. Hablamos de un 3 de marzo. Cuando las manos de Fraga de sangre se le mancharon. Hay cinco trabajadores que fueron asesinados. Y Martín Villa y Osorio estuvieron en el lajo. Al menos hay democracia. O por lo menos votaron. Eso sí, bajo amenaza de otro golpe de estado. Renunciando a su bandera, Carrillo legalizado. Aunque yo siempre he creído que una bandera es un trapo. Siguen siendo tiempos duros. La fundación de los Grapo. Los abogados de Atocha y la derecha tentando. Gobernando Adolfo Suárez, algún detalle es cambiado. Sale la constitución y algunos son amnistiados. Ahora tenemos un rey. El mismo que quiso Franco. Qué poca gracia nos hace y tenemos que aguantarnos. En el año 81 ocurrió algo muy muy raro. Cuando un día en el Congreso, disparando, entró un zumbado. Se sienten, coño, gritaba. Pero algunos notaron que parecía un montaje. Puesto que a nadie mataron. Fue todo muy sospechoso. Y al final la encarcelaron. No sé si será verdad que no salvó el rey Juan Carlos. Pero ahí no acaba la cosa. Otra crisis hubo este año. Pues con aceite de colza hubo mil envenenados.